Bueno, como ha dicho Juan Carlos, mi nombre es Juan Granados, soy el director de informática del Grupo Farmasierra. Llevo en el Grupo Farmasierra ya 15 años, por lo cual he ido pasando por diferentes procesos, unos de reingeniería, otros de implantación, sistema, y voy a intentar aportar aquí la experiencia que he tenido en uno de estos procesos. Empezaré explicando un poco quién es el Grupo Farmasierra. El Grupo Farmasierra tiene su origen en un management que se produce en el año 95-96 sobre la planta farmacéutica que Pfizer tenía San Sebastián de los Reyes. Pasamos de una actividad de fabricación para un único cliente, que era cliente propio, la distribución de sus productos desde la armación de producto terminado y poco más, a ser una empresa con entidad propia que se dedicaba a la fabricación para terceros, contract manufacturing, además distribuía para Pfizer y enseguida empezamos a distribuir desde ese mismo almacén de producto terminado para otras compañías y además empezábamos a comercializar productos propios bajo licencia de Pfizer o de otros fabricantes. Os cuento también un poco esto para que entendáis el contexto de por qué llegamos a la situación que nos llevó a plantear una reingeniería en el área de distribución. Somos operador logístico autorizado desde el año 1998. Les digo lo autorizado porque el sector farmacéutico está completamente regulado y necesitamos autorizaciones del Ministerio, de la Consejería, del Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y cada cambio que vamos produciendo de almacenes supone nuevas autorizaciones. Ahora ya de hecho el operador logístico farmacéutico es una entidad que no existe. Ahora mismo nosotros somos el prestatario de servicios o el almacén de producto terminado de cada uno de nuestros clientes. Nosotros ya no sufrimos auditorías de las autoridades sino que son nuestros clientes los que sufren las auditorías y nos vienen a evaluar como por parte del cliente. Como les decía, empezamos a trabajar en el almacén de producto terminado de San Sebastián de los Reyes. Me acuerdo cuando ayer que teníamos un robot de Asti ayudándonos a hacer el picking con filoviados y con una tecnología que en su momento fue muy interesante. A medida que íbamos captando clientes pues teníamos que ir trasladando almacenes y al final acabamos en daranza arriba y hace dos años hicimos una mudanza ya, espero que sea el almacén definitivo por unos cuantos años, que está en cabanillas del campo, que tendrá una capacidad como para 15.000 palés. Hacemos principalmente producto farmacéutico, pero también hacemos el material promocional para algunos de nuestros clientes o a algunos clientes que solo les llevamos el material promocional y hacemos dermocosmética, hacemos temas de parafarmacias, estamos dentro del ámbito más o menos sanitario, productos hospitalarios, pues muy focalizados en un tipo de producto porque además, debido a las revoluciones, tampoco dentro de nuestros almacenes puede haber calidad a cualquier tipo de producto. Entonces, a la larga eso, de cara a las operaciones logísticas nos facilita porque el tipo de producto es bastante homogéneo. Empezamos con el software del ERP, la parte de almacenes, luego tuvimos un software de gestión de almacenes, ahora tenemos nosotros. Hemos ido evolucionando a medida que la empresa iba consolidándose e iba adquiriendo un poco una estructura más de una compañía independiente que la propia Departamento de Logística de Pfizer. La misión del Departamento de Sistemas de Información, aquí yo tengo una visión muy particular y además es lo que he ido aplicando durante la presentación y lo que he ido aplicando durante mi trayectoria entre el Grupo Farmacia. Ahora está muy de moda hablar de la integración del Departamento de Informática con el resto de la empresa. Yo creo que cada uno tiene su papel dentro de las empresas, nosotros tenemos que trabajar codo con codo, pero sabiendo que nosotros somos tecnólogos, que vamos a aplicar y a buscar soluciones tecnológicas a los problemas que se vayan planteando. Y pues conocemos de la organización, conocemos de la problemática de la empresa y entonces intentaremos buscar las mejores soluciones, pero siempre desde nuestra parcela de la tecnología. Que eso ahora está muy de moda y que si hay aquí algún director general, pues siempre le gusta mucho el tema de la integración entre los departamentos. Yo creo que cada uno tiene que unir su papel porque si no, al final, ¿quién va a llevar la tecnología? Si nosotros estamos tan integrados dentro del Departamento de operaciones o lo que sea. En nuestro caso, ¿por qué una reingeniería? Pues porque nosotros necesitábamos un gran cambio. Igual que me está contando Miguel antes su caso que ha sido un poco de anticipación, en el nuestro no era una anticipación, era casi una cuestión de supervivencia. Ha habido muchos cambios en el sector farmacéutico, han aparecido los genéricos, hay una presión sobre los costes, ya anterior a la crisis ya había esa presión. Los laboratorios farmacéuticos empiezan a externalizar las operaciones de distribución que antes llevaban ellos desde sus plantas, es un hecho que se ha ido produciendo gradualmente y todavía tiene mucho recorrido. Empiezan a implantarse en España laboratorios que antes no tenían presencia y que ni se plantean, por supuesto, juntar sus propios almacenes. Entonces, todos esos cambios que se van produciendo nos van afectando. Antes le comentaba en el desayuno a un asistente que nosotros antiguamente, en el mes de agosto, empezábamos a recibir los jarabes antigripales que íbamos a comercializar durante los meses de diciembre y enero. Pero recibíamos los de todo el año, de nuestros clientes que comercializaban antigripales. Eso hoy en día es impensable. El tamaño de los lotes se ha reducido muchísimo más, la llegada de esas mercancías para su puesta en el mercado se ajusta muchísimo más a la demanda y tenemos que adaptarnos también a ese tipo de cambios. El tema de los genéricos a nosotros nos mató realmente. Fue un desembarco en tromba de compañías de genéricos que la mayoría ya no existen, pero que en ese momento iban entrando como clientes y que cambiaban al estar tan presionados en los costes. Intentaban saltarse el modelo logístico al uso de pasar por los mayoristas y el mayorista pasar directamente luego a la farmacia y el fabricante de genéricos quería llegar directamente a la farmacia con una distribución capilar. Eso suponía un incremento en la zona de picking enorme, que nosotros lo que estábamos acostumbrados era a distribuir pales completos y también cajas completas. El picking para nosotros era algo marginal. Teníamos unas tantillas dinámicas en las que hacíamos el picking. El picking pasó a ser algo absolutamente prioritario. La zona de picking se nos colapsó completamente. Es decir, no estábamos dando el servicio que nuestros clientes requerían ni trabajando a tres turnos y fines de semana. O sea, llegamos a una situación muy grave que además ni mediante pequeñas mejoras ni mediante cambios en el SGA que había llegado al límite de lo que podíamos hacer pues en ese momento se requería un cambio. ¿Cuál era el objetivo? De hacer un proceso de reingeniería. El objetivo simplemente era salvar el negocio. O sea, ese no fue el cliente principal. Uno de los motivos fue por la falta de servicio a parte de otros temas como el control de temperaturas que en el almacén de Aganzo cuando pusimos sistemas de climatización, pues echamos abajo toda la electricidad del pueblo. Entonces hubo que poner generadores. Bueno, pues se juntaron una serie de problemas lo que nos lleva al nuevo almacén y lo que nos lleva a plantearnos completamente distinto la forma de trabajar. La metodología seguida era una reingeniería. Lo que pasa es que aquí la reingeniería más o menos ya sabíamos el resultado que íbamos a querer. Requisitos necesarios. Miguel también ha hablado de este tema. Yo creo que el apoyo de la dirección es condición necesaria pero no suficiente. No empieces y no tienes el apoyo de la dirección porque es un cambio drástico. Vas a pisar muchos callos. Vas a cambiar completamente la mentalidad en la organización. Aún así, aunque tengas el apoyo completo de la dirección y tengas el equipo, si la reingeniería es profunda y toca demasiados puntos sensibles, también puede ser que al final no te dejen ponerla. Pero bueno, ese es un riesgo que hay que correr. Yo creo que en una reingeniería hay que entrar intentando llevar a cambio los cambios drásticos que el negocio necesita sin pensar en si te van a dejar hacerlo o no. Porque si no, ya estás encorsetado y ya tú mismo te vas poniendo tus limitaciones a la hora de abordar el proyecto. La capacidad de liderazgo. Bueno, pues se ha hablado Miguel también antes. Hay seminarios específicos para el tema del liderazgo. Hay un liderazgo que te pone la compañía. Ese es un liderazgo explícito que te da los galones, te dice ejércelo y adelante con este proyecto. Luego hay un liderazgo implícito que es el que te tienes que ir ganando día a día y que si no te va la compañía, si te lo vas ganando tú con tu comportamiento, con las actitudes que tiene un líder en estos casos, pues de honestidad, de trabajo en equipo, de comunicación. Bueno, seguro que luego también nos habla mucho más de este tema. El equipo que nosotros montamos fue liderado por sistemas de información, quizá por la presencia que tenemos nosotros en el área de logística o por la posición que tenemos en la organización, se nos confió este proceso. En el campo de la logística, sistemas de información tienen una presencia muy fuerte. Igual que en las áreas de fabricación, pues son las áreas de operaciones e ingeniería las que más presencia tienen. Nosotros aquí tenemos una presencia y se nos confió este proyecto. El área de operaciones, por supuesto, que es el que tiene que al final validar todo lo que se vaya haciendo. Nosotros realmente lo que aportábamos era metodología de gestión de este tipo de proyectos y luego pues nuestra experiencia que llevábamos muchos años trabajando con Codo, con Codo con ellos. Y luego los consultores externos, pues el papel de los consultores, ¿qué voy a decir? Para mí es muy importante que haya gente de fuera que venga con ideas frescas y que tenga una nueva perspectiva. Tú estás muy encasillado en una forma de hacer tradicional las cosas, en una inercia y gente que viene de fuera que ha visto otros tipos de negocio, incluso de otras actividades que se pueden aplicar en tu propio modelo. O sea, yo para mí el papel de los consultores en un proceso de reingeniería creo que es importante y en cada caso pues aplicarlo en la medida que cada uno considere necesario. Nos ha ido mucho en la modelización de los datos. Nosotros no sabemos realmente pues coger esas hojas de cálculo o herramientas de modelización y predecir comportamientos o analizar los tiempos que se tardan en hacer las cosas, el impacto que tiene hacer las cosas de una u otra manera. Yo creo que ahí los consultores aportan una técnica que nosotros no disponemos de ella porque nosotros nos dedicamos a otras cosas. La podríamos adquirir esa técnica pues nos llevaría mucho tiempo. O sea, al final a un consultor lo que le estás comprando básicamente es tiempo, el tiempo que tardarías tú en realizar ese tipo de tareas que ellos hacen. Aportar soluciones que ya han probado en otros sitios y que han tenido éxito en otros sitios pues te las pueden aportar. Y luego otro aspecto muy importante es que el consultor también marca un poco el ritmo. Te ayuda a marcar, no es que te lo marque, te ayuda a marcar el ritmo de trabajo en cualquier proyecto porque a ti a veces, salvo que dediques un equipo para el proyecto de reingeniería, lo normal es que además de la reingeniería, estés haciendo otras muchas cosas. Entonces te ayuda bastante en el cumplimiento de los plazos. Como nosotros habíamos estado sufriendo el sistema, habíamos estado, o la situación en la que nos encontrábamos, digamos que ya más o menos teníamos una visión de lo que queríamos. En ese sentido, el proceso de reingeniería, su primera fase, la de modernización, de resolución, de análisis de requisitos, la teníamos bastante trabajada porque la estábamos sufriendo. Entonces lo que buscábamos era un nuevo sistema informático flexible. Entonces ahora viene la definición de flexible, porque flexible depende del contexto en el que te muevas, flexible puede ser muchas cosas. Nosotros queríamos algo que se adaptara a nuestros procesos, que además sin grandes esfuerzos, ni económicos ni de tiempo. Es decir, nuestro sistema informático que nosotros queríamos era lo más parecido a un desarrollo a medida sin tener que meternos en un desarrollo a medida. Veníamos de sistemas informáticos tradicionales, digamos al estilo del ERP, que te ofrecen una funcionalidad X y que tú vas eligiendo a ver cuál es la que más se adapta a tu proceso de recepciones, a tu proceso de preparación de pedidos. Y nosotros no queríamos eso. Nosotros queríamos algo que nosotros pudiéramos, en función de nuestro modelo de negocio, adaptar, porque además para algunas mercancías tendríamos una serie de procesos y para otras ejecutaríamos otra serie de procesos. Entonces tenía que ser completamente flexible y adaptable y además huyendo del desarrollo a medida. En el caso del sector farmacéutico, todos los sistemas informáticos que ponemos tienen que estar validados. Eso no significa que tenemos que dejar evidencia documental de que el sistema funcione conforme a las especificaciones que le hemos marcado. Si haces un desarrollo a medida, el proceso es muchísimo más costoso y muchísimo más largo. En un sistema parametrizable estándar, el proceso lo vas haciendo en paralelo a la implantación. Entonces, para nosotros estratégicamente y por el tipo de compañía y el tamaño que tenemos, un sistema de desarrollo a medida no valía. Teníamos que buscar algo que fuera lo más parecido con desarrollo a medida. Teníamos que solucionar nuestro problema en la zona de piquindonidades. De esto no hablaré mucho porque fue la ponencia que hice el año pasado sobre el piquindonidades. Pusimos unos carruseles horizontales, tres carruseles horizontales, una preparación semiautomática de pedidos, filosofía máquina hombre, un poco de pick to light, un proyecto que ya puedo decir que ha sido un éxito y que ha solucionado más o menos definitivamente, nunca se puede decir definitivamente, nuestro problema en el piquindonidades. Por otro lado, la presión de las empresas de genéricos ha disminuido porque, primero, muchas de ellas han desaparecido y, segundo, se han adaptado al modelo logístico tradicional de pasar por COFARES, la hermana farmacéutica del noroeste, no sé qué, no sé cuántos, y no inventar la rueda que ya estaba inventada por estas compañías logísticas que lo hacen maravillosamente bien, que te sirven tres veces al día y que no puedes competir contra ellas. Creo que el modelo logístico español, aunque no se entienda muy bien ahí fuera, es un modelo logístico bastante bien formado. No sé si será sostenible en el tiempo, eso también discutíamos en el desayuno, si por costes vamos a ser capaces de seguir sirviendo tres veces al día a una farmacia, o habrá que cambiarlo. Entonces, tendremos que estar atentos. Otro problema que teníamos era la gestión de las incidencias y teníamos claro que no podíamos seguir llevando las incidencias mediante correo electrónico, hojas Excel, un Word, la edad del teléfono, la atención al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos que automatizar ese proceso. Como veis, muchos de los conclusiones que íbamos sacando respondían a la filosofía de sistemas de información, pero al fin de cuentas era que nos encargaron del proyecto este. Una de las quejas principales de nuestros clientes, sobre todo al final del caos en el que estábamos inmersos, era la falta de transparencia. Realmente no sabían lo que estaba pasando con sus mercancías, con sus pedidos, con sus incidencias. Decidimos que en el nuevo sistema tendríamos que dar acceso web a nuestro cliente, a nuestro sistema. Y lo pongo en negrita porque tenía que ser a nuestro sistema. No teníamos que prepararles por ahí unas ventanas en las que les dijéramos a través de sistemas internos más o menos como estaba de una forma preparada a nuestro sistema. Y eso es algo que les vendemos y que el cliente agradece porque el tema de la transparencia hoy en día yo creo que es un factor de confianza muy importante para retener a un cliente. Yo recuerdo al principio cuando comentaba en estos temas pues claro el negocio se ponía muy tenso con el tema de darle porque decían es que entonces van a ver lo mal que lo estamos haciendo. Es que lo que tenemos que hacer es no hacerlo mal. Lo que tienen que ver es lo bien que lo estamos haciendo. Entonces algunos cambios de mentalidad hay que provocarlos con este tipo de respuestas un poco agresivas porque ellos cuando están viendo el cambio siempre tienen la vista puesta en lo que están haciendo ahora. Si lo vamos a seguir haciendo así mal es que se trata de hacerlo bien. Y luego otro de los elementos que sabíamos que teníamos que poner en marcha era el de análisis de la información. Es decir que no nos volviera a pasar lo que nos había pasado que pudiéramos analizar la información en tiempo real desde distintas perspectivas y no en base a los informes estáticos que llevábamos pues en la hoja mensual de distribución de frío de no sé qué sino un análisis para la toma de decisiones y que nos permitiera reaccionar de una forma muchísimo más ágil y rápida de lo que nos había pasado. Por tanto ¿cuáles serán los principios que seguimos para esta reigenería? Más o menos ya sabiendo a dónde queríamos llegar que teníamos que automatizar todos los procesos. Es decir teníamos que eliminar el tratamiento manual de la información o de la relación con los clientes. Teníamos que llegar al mayor grado de automatización. En este caso de la actividad logística como os decía antes se puede llegar a una automatización cercano al 90-95% de los procesos. por tanto era un requerimiento que creíamos que era muy posible por lo cual nos planteábamos como vicioso. Lo que comentaba en el título de la ponencia integración de todos los agentes ¿vale? Partíamos de una situación en que nosotros no compartíamos información prácticamente con nadie. Nuestros clientes únicamente nos mandaban los pedidos por un interface y a partir de ahí el resto de interacción era prácticamente manual. Entendíamos que para una correcta planificación y ejecución de las tareas necesitábamos integrarnos al máximo en todas las operaciones con todos los agentes. Con las agencias de transporte con las que ya teníamos alguna experiencia pero las agencias de transporte en el momento en el que estoy hablando estoy hablando de agencias de transporte nacionales conocidas la tecnología que ofrecían era escasa es decir la integración con ellos resultaba muy cara porque había que hacerla prácticamente a dos y luego con nuestros clientes también dentro de ese equipo de trabajo pues había que involucrarles decirles que la integración de la información aunque al principio supusiese algo de inversión iba a favorecernos a todos ellos iban a disponer de una información mucho más precisa sobre sus procesos y se iban a cerrar todos los flujos de información no íbamos a dejar ningún cabo suelto entonces hay clientes que lo entienden hay clientes que les cuesta más ¿quién lo entiende más? pues el que ha dado el salto a la profesionalización de la cadena de suministro al que lo gestiona por gente que lleva tradicionalmente gestionando con contacto directo con la gente del almacén gente que le gusta llamarles hablarles todos los días hay uno que todavía nos llama todos los días y nos da el santoral pues a ese señor decirle que sus incidencias las tiene que consultar por la web abrirlas por la web nos tiene que mandar el packing list con anticipación etcétera pues le cuesta un montón a los nuevos lo entienden mucho más porque saben que al final lo que les estás haciendo es ahorrarles a ellos un montón de trabajo de interacción y luego buscábamos simplificación de los problemas es decir tampoco pretendíamos resolver todos los problemas de un futuro que era incierto nosotros sabíamos de una serie de problemas otros que nos podían ir viniendo e intentábamos anticiparnos pero bueno teníamos que buscar soluciones más o menos sencillas y otro factor importante que parece contradictorio para la optimización de procesos y es que evitamos la estandarización España no deja de ser un país de pymes y la estandarización vía EDI vía estándares xml pues es cara no nos vamos a engañar y los laboratorios con los que no trabajamos nosotros ahora mismo no son los líderes en el mercado entonces te llegan a subsidiaria de un laboratorio italiano que tiene aquí montado SAP y él tiene su fichero de interface que utilizaba con el otro operador logístico tú le dices que se adapte a un xml que hemos hecho nosotros monísimo lleno de campos y de todo y te dice que eso le cuesta 30.000 euros que no está dispuesto a adaptarse al final la realidad es que te tienes que adaptar a cada cliente te tienes que adaptar a cada agencia de transportes a sus codificaciones a sus incidencias y tú estás en el medio y te tocará gestionar todas esas adaptaciones pero la realidad es esa que intentar buscar un estándar que cubra a todos ahora mismo por lo menos es caro yo he estado en varios pilotos de AECOC siempre son los mismos y al final no salen porque España es un país de pymes salvo que seas un líder en el sector de la distribución que impones tu estándar al resto de gente que quiera trabajar contigo o es una digamos una idea que en nuestro caso pues no funciona entonces eso también nos nos hacía seleccionar muy bien la herramienta de almacenes que queríamos vemos que todos estos principios los obteníamos de muchos años trabajando ya en el sector intentando solucionar los problemas que habíamos ido teniendo entonces ya en el momento que nos paramos a trabajar sobre el sistema ya había una serie de cosas que teníamos claro otras pues fuimos madurando durante el proceso de reingeniería la solución como veis estoy haciendo un poco un planteamiento inverso empezado por a donde queríamos llegar y ahora voy a a seguir el proceso de cómo llegamos a esto ¿cuál era nuestra aportación? nosotros fuimos los mayores impulsores de una reingeniería de procesos que además fue bien aceptada es decir la gente estaba sufriendo la gente estaba pasando ahí fines de semana trabajando para sacar los pillos adelante y cualquier cambio iba a ser a mejor desde el nivel personal desde el nivel de trabajo desde el nivel de estrés en cualquiera de las áreas que tocaras entonces la reingeniería de procesos en ese sentido la gestión del cambio fue mucho más sencilla porque había ya predisposición por parte de todo el mundo a mejorar como decía antes buscábamos un sistema de gestión orientado a los procesos no a la funcionalidad ni a ni a otro tipo de cosas queríamos mejorar procesos pues tenemos que buscar una herramienta orientada a la gestión de procesos con mecanismos de conexión sencillos yo recuerdo la integración que hicimos con la antigua UBI Puzcoana pues en el año 99 2000 nos costó pues 30 o 40 mil euros no había euros todavía lo estoy pasando pero vamos fue una auténtica burrada lo que fue una integración simplemente de nosotros mandarles el fichero de expediciones y generar su etiqueta del transporte para pegarla al bulto eso hoy en día no nos lo podíamos permitir eso fue una experiencia piloto que funcionó pero que era impensable entonces necesitábamos una herramienta que nos permitiera conectarnos con todos los agentes hay que tener en cuenta que tienes que hablar con clientes con profesores con clientes con proveedores de transporte o con equipos semiautomáticos como en este caso de preparación de pedidos tenemos que estar hablando con mucha gente y la herramienta tiene que estar preparada y diseñada para hablar con mucha gente y luego herramientas de análisis de información pues lo que son los cubos solar que en su momento todavía en el mundo de la logística no estaban muy introducidos pues nosotros ya vimos que para volúmenes grandes de información analizarla desde diferentes puntos de vista pues era era importante y para que no nos pasara lo que nos estaba pasando además esa herramienta de información nos iba a servir para medirnos para mejorar pero también para medir a nuestros proveedores a ver cómo se estaban comportando nuestras agencias de transporte para negociar con ellos cuáles eran los tramos de pesos que nos interesaba negociar con ellos entonces esas herramientas nos han servido mucho para ahorrar cosas la perspectiva del cliente por la que llegamos nosotros luego a todas las soluciones pues nos hacía una presión muy grande sobre los costes el servicio para ellos era manifiestamente mejorable como os decía de hecho perdimos algunos clientes o los clientes por el servicio que estábamos dando la calidad del sector farmacéutico era para los como para los que hicimos la mili cuando nos daban la blanca que se le supone en la calidad se le supone pero hay que seguir dándola hay que seguir dándola y significa que tenemos que llevar una trazabilidad completa y cuando estás ya mezclando diferentes agentes la trazabilidad se va complicando y luego cumplir las ISOs y todas estas cosas nosotros en el sector farmacéutico nos guiamos por unas normas que se llaman las Good Manufacturing Practice que son las estándares del sector pero que como crear logístico ya nos están exigiendo que que incorporemos también metodologías estándar del mercado nos pedían flexibilidad y desde el punto de vista del cliente que quiere decir flexibilidad pues que si si yo contrato con con farmacia la distribución la mudanza tenemos que hacerla rápido yo no puedo tener la distribución parada una semana o 15 días si te van a venir cientos o miles de palés tenemos que ser capaces de incorporar toda esa mercancía en un fin de semana para el lunes estar sirviendo flexibilidad quiere decir que los estándares o los interfaces que montemos los podamos hacer rápido no nos podemos gastar mucho dinero flexibilidad quiere decir que si yo tengo un lanzamiento de un producto le tengo que dar respuesta tanto desde el punto de vista del material promocional como desde el punto de vista de lanzamiento de nuevos medicamentos que si tengo un producto especial nuevo que tiene que llevar una serie de condicionantes por control de temperatura se lo tengo que hacer y ellos nos lo van a decir en el último momento ellos no nos van contando sus planes es decir tenemos que adaptarnos muy rápidamente a su a su problemática y luego por supuesto visibilidad a los antiguos clientes que teníamos porque habíamos perdido su confianza teníamos que volver a ganar esa confianza nos la habíamos ganado a pulso eso es cierto les habíamos mentido como bellacos sobre la situación de sus pedidos y teníamos que recuperar esa confianza transparencia y fiabilidad teníamos que volver a recuperar a esos clientes ya los nuevos porque es que es una demanda ya nadie ningún cliente nuevo puede admitir lo que nos decían algunos dice yo creo antes de abordar algunos de los proyectos que lo obréis yo creo que lo estáis haciendo bien pero igual un día me llevo una sorpresa y me empiezan a decir los delegados de Murcia que vaya desastre la distribución que tengo desabastecido entonces mi situación es buena pero me tenéis que dar información me tenéis que dar indicadores de servicio ¿vale? eso es algo que todavía en este sector al no estar muy extendida la externalización pues era algo que no se pedía en otros sectores es muy habitual en el nuestro todavía no estaba muy sentido entonces para solucionar el problema de los costes pues optimización de las operaciones que era la principal la principal baza que podíamos jugar de generar procesos excelencia del servicio teníamos que gestionar nuestros propios indicadores para saber dónde lo estábamos haciendo mal no valía solo los indicadores que nos marca el cliente que los cumplimos pero podemos estar incurriendo en unos costes muy grandes sino nuestros propios indicadores e irlos mejorando y hacerle partícipe además de porque la solución logística al final es lo que os decía antes que requiere mucha integración si yo quiero hacer una recepción en el menor tiempo posible dame toda la información por anticipado por favor no me llegue el camión nosotros hasta hace muy poco y todavía cuando algunos clientes nos pasa no sabíamos cada día lo que nos iba a llegar nosotros solo teníamos una condición es que a partir de las 2 de la tarde ya no recibíamos mercancía pero había días que recibíamos 10 camiones y días que no recibíamos ninguno nadie nos avisaba con anticipación de la mercancía que íbamos a enviar ese tipo de cosas las tenemos que ir también haciendo reingeniería con el cliente para convencerle que si nos ayuda a planificarnos bien el servicio que le vamos a dar es mucho mejor negociación por tramos con las agencias de transporte a mí el tramo de los 60 kilos me pueden hacer una oferta espectacular pero es que me da igual yo tengo que negociar el tramo de 3 a 6 kilos es el único que me interesa porque ahí está el 90% de mis pedidos yo estoy distribuyendo lo que más pesa son los jarabes pues el resto está en ese tramo entonces para yo optimizar mis costes y poderle dar buenos precios a mi cliente necesito negociar con las agencias de transporte si cambia el tipo de pedido esa negociación el año que viene tiene que cambiar entonces yo necesito tener toda esa información dentro de dentro de mis propios sistemas y como decía antes una participación activa del cliente del cliente 5 5 madre mía servicio bueno pues ya lo veis aquí a ver que pasa por aquí calidad cumplimiento de las regulaciones gestión de las incidencias las incidencias se perdían nadie sabía al final que había pasado con las incidencias hasta que no te llamaba el cliente para ver de donde estaba la incidencia que había generado autoservicio pues a través de la página web les dejamos que muchas de las cosas que hacíamos nosotros antes mediante un correo electrónico suyo no es que le hayamos traspasado nuestro trabajo es decir oye esto que estás haciendo mandándome un correo electrónico tienes aquí mi sistema mételo tú directamente eso lo aplicamos a cualquier ámbito a la gestión de las incidencias a incluso laboratorios pequeños o del material promocional que para ellos hacer una integración es un esfuerzo pues le dejamos nuestro sistema para que meta los pedidos directamente bueno pues cumplimiento de las SLA y además decirle oye las estoy cumpliendo pero además te lo puedo demostrar o esa percepción que ellos tenían si es negativa decirle oye yo te puedo demostrar con datos que estás equivocado visibilidad eso es todo lo que os he comentado y la flexibilidad para mí yo creo que nuestra expresión de la flexibilidad es el time to market yo tengo que reducir mucho el tiempo de poner en marcha algo que un cliente me pida y eso es lo que ellos me están demandando rápida adaptación a cualquier cambio pues no sé ahora tenemos un cliente que quiere neveras que se las dejemos pero que las tiene que devolver la agencia de transportes que además lleva un tracking de frío dentro y las neveras son suyas bueno pues eso lo tenemos que montar pero nos lo ha dicho hace dos semanas y lo tenemos que tener en producción dentro de dos semanas tenemos que ser capaces de reaccionar automatización de la gestión de incidencias bueno que es lo que nosotros entendemos por una correcta gestión de incidencia las incidencias tienen muchos impactos y el primer impacto es en los procesos cuando pasa hay una incidencia en alguno de los procesos involucrados va a pasar algo como mínimo ya le tienes que informar a ese proceso que ha cambiado de estado o que tiene una incidencia asociada y que va a haber que hacer cosas o sea hay un impacto en los procesos en relación con los clientes y las agencias de transporte tienes que informarle tienes que asignar responsabilidades interlocutores ¿cómo vas a resolverla? ¿quién tiene permiso para resolver esta incidencia? ¿quién tiene que informar de las acciones a determinar? porque al final una resolución de incidencias hay decisiones que se pueden automatizar y decisiones que tienen que ser manuales que tiene que haber un ente responsable dentro de la automutilización de la gestión de incidencias el máximo grado que llegamos es a pues en el ejemplo en el que has mandado menos mercancía a un cliente y te informa la agencia de transportes pues en ese momento informas al cliente en ese momento generas una orden de envío de la mercancía pero que además no puede tener impacto en la facturación que le vas a hacer al cliente es decir todo eso tiene que ver pero tienes que ver en los impactos que tienen los indicadores de calidad acordados con tu cliente y de servicio es decir ¿qué nivel de incidencias es aceptable por el contrato o por otros condicionantes o un cliente? el resultado obtenido a través de la gestión automatizada de las incidencias que es un proceso que estamos inmersos ahora pero que ya estamos empezando a ver los efectos es una disminución de las incidencias ahora mismo antes estábamos bastante ciegos sobre las incidencias ahora ya hemos visto donde nos empiezan a aparecer incidencias que nosotros no teníamos esa percepción que era algo que se quedaba en ámbitos muy bajos y podemos reaccionar y mejorar procesos de las incidencias y luego además estamos con la automatización reduciendo el tiempo de respuesta porque las comunicaciones se hacen mucho más rápido y mucho más ágiles y al estar muchas de ellas automatizadas ya no requieren de la decisión de nadie la integración de todos los agentes con agencias de transporte les hacemos el aviso de expedición vía fichero y imprimimos la propia etiqueta de las agencias lo cual implica que ellos no tienen que reetiquetar en sus propias plataformas pedidos sin ningún tipo de manipulación desde nuestros muelles desde nuestras playas entra ya en sus clasificadores automáticos y distribuyen sin que nadie toque el producto reduciendo también el número de incidencias desde nuestro propio sistema el tracking de pedidos conecta a las agencias de transporte con lo cual todo el tema del comprobante de entrega la LLOTT todos estos temas facilitan mucho el tema de los cobros de los seguros y el tracking de las incidencias hacemos los cambios de estado automáticamente con lo que nos va comunicando y hacemos la automatización a partir de la comunicación de las agencias de transporte de la apertura seguimiento y cierre de las incidencias siempre y cuando la agencia esté en condiciones de ahí que prácticamente ya el 90% de nuestras agencias lo consiguen acceso clientes con acceso a nuestro sistema pues todas esas funcionalidades seguimiento de stock aquí principalmente lo que hemos conseguido es eliminar o reducir al mínimo el tema de atención a clientes ¿vale? y eso es un sistema de autoservicio y solo se hace la atención a cliente cuando es necesario por ejemplo la liberación de su stock y puesta en el mercado que es un recondicionante nuestro la mercancía cuando entra la mercancía de nuestros clientes cuando entra al almacén entra en cuarentena siempre y es responsabilidad del cliente el liberarla para la puesta en el mercado bueno eso lo hacemos ahora y ponemos sus manos ahora lo pueden hacer ellos directamente reduce muchísimo los tiempos y la necesidad bueno esto es un poco un esquema y las herramientas de análisis multidimensional pues diferentes puntos de vista explotación en excel gráficos son herramientas que ya íbamos utilizando años y que nos están ayudando mucho en la operación y bueno al final he tenido que ir un poco acelerado pero por lo menos he cumplido has llegado justo a tiempo bien preguntas por favor para Juan ¿cuál era la herramienta tan maravillosa la que hacía todo eso? la de es que no podemos hacer publicidad ¿no? no la herramienta de gestión de almacenes se llama EasyLog que de soltera se llama Baril ha cambiado de nombre es una herramienta concebida con otra mentalidad muy diferente a los SGA tradicionales lo que hace es parte de de los documentos es decir de las órdenes de trabajo sean pedidos eso lo va transformando en actividades lo va transformando en tareas hasta llegar al último nivel y por parametrización pues puede decidir qué es lo que hace con cada una de las con cada una de las actividades no yo no como no soy el comercial no sé explicarlo mucho mejor pero lo que sí que es cierto es que estamos llegando a niveles de 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 parametrización que que con otras herramientas eran desarrollo a medida costosísimo entonces eso digamos que es la base que nos ha permitido crecer en la forma en la que lo estamos haciendo además fue concebida perdón fue es una herramienta que ya fue concebida desde la perspectiva que que no iba a estar sola que iba a tener que hablar con un montón de gente entonces el lo que es los la funcionalidad de integración ya está diseñada desde el principio para hablar con otra gente no es algo que hayas tenido que meter después o que tengas ahí bueno pues el el de pedidos el interface de pedidos sé que lo tengo no no cualquier cosa me puede llegar en cualquier momento pero incluso un proceso puedo hacer yo parte parte hacerlo una máquina parte puede hacerlo el cliente y todo eso tiene que convivir y no tiene que ser de una forma artificial no tienes que forzar el sistema no no perdona es una herramienta el business intelligence hemos usado otra vale ahí hacemos una extracción de datos al modo clásico y la explotamos con otra herramienta de business intelligence ¿alguna pregunta más? ¿y el sistema aquí es un SGA es decir si si no 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 es un sistema especializado para la distribución además uno de los factores también de que por lo que compramos o adquirimos esta herramienta los sistemas de gestión de informaciones tradicionales morían la información moría cuando tú entregabas el producto una vez que entregabas el producto al transportista ya para ti lo que pasara después era oscuro esta herramienta una vez que entregas al transportista la mercancía pasa a un estado de tránsito o de pendiente entrega no sé cómo lo llaman hasta que no se confirma esa entrega la mercancía sigues teniendo tú la responsabilidad nosotros a nuestros clientes no les podemos decir ah no sé lo tiene la agencia de transportes yo no sé qué ha pasado la agencia de transportes es responsabilidad mía también entonces nos sirve para cerrar el ciclo completamente de información de cara a nosotros y a nuestros clientes entonces esa parte de análisis una vez que pasaron las cosas fuera tuvimos que montar unos desarrollos a medida también pues complejos y luego bueno yo creo que los SGA ya es una visión mía particular no debe ser parte de un módulo de un RP el RP es algo que vale para lo que vale y cualquier cosa que se salga de su función contable y administrativa esforza también un poco la parte ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina